¿Qué es el presupuesto? ¿Qué es el presupuesto? Sí, mira, venimos proponiendo de que estamos viviendo una excepcionalidad, tenemos una ley de contrataciones puramente garantista, ¿no? Se requiere plantear excepcionalmente medidas administrativas, medidas normativas que flexibilicen cualquier tipo de trámite. O sea, más contrataciones directas, obviamente, con mayor responsabilidad penal, civil, administrativa.